jajaja jajajaja dios amo a esos gatos muy bien ya empecemos No puede verme. Bajarás por eso, maldito. Está muy alto. Ok, aquí voy. Ay no. Espera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Pueden bajarle a esa porquería! ¡Gracias! Espera. ¡Ajá! 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 ¡Muere, bestia del demonio! ¡Ajá! 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 Tengo que buscar terreno seguro. ¡Mira esa roca! ¡Ajá! 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 ¡Ooooh! ¡Ajá! 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 ¡Baja! ¡Yo te cacho! Pero! ¡Pero! ¡Está muy alto! No te preocupes, confía en mí, te voy a agarrar. ¡Vean a otra dimensión! ¡Pero qué diablos! ¡Voerán! 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 ¿Qué? ¿Oy eso? ¡Voerán! ¡Supere el poder! ¡Supéralo, Kojan! ¡Yo casi estoy dispuesto! ¡Ahora, Kojan! ¡Ahora! ¡Ahora, Kojan! ¡Ahora, Koen! ¡Voerán! ¡Voerán! ¡Voan! 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 Vengan, creen que pueden robarme porque estoy solo, malditos, son unos delincuentes. Toma. Sí, mejor corres, Quinkler. Oh, señor, no me abandones, señor. Acuden en mi ayuda, con fuerza mía. Y gracias por ver este video, si te gustó darle like y sígueme en las redes como Twitch y Twitter para ver más contenido, futuros premios, futuros concursos, futuros top. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.